Estoy llorando en mi habitación Talía acaba de estrenar el video de la canción Devuélveme a mi chica con David Somers Lo que para ella es un sueño cumplido y que forma parte de Mixtape, el soundtrack de mi vida Su más reciente disco que además se acompaña de una docuserie musical Y este proyecto tiene esa venita de nostalgia del corazón, esa arteria de nostalgia Que la verdad, o sea, es, si no me equivoco, el proyecto más querido de mi corazón Para mí este ha sido un alucinio, un viaje de casi cuatro años El verano del 2019 yo iba sola en carretera escuchando canciones De esas que no te atreves, no te atreves a escuchar que las guardas en una bóveda así En tu corazón porque sabes que van a vibrarte esos sentimientos Y las escuché y entonces detonó esta idea en mi cerebro El disco de 11 temas incluye colaboraciones con Aterciopelados, Rocco Y también une a la nueva generación de artistas como Kenya Oz o León Leiden Era importante para mí fungir de puente en este proyecto, ¿no? O sea, yo ser la narradora que te llevo desde el vinilo A toda la evolución de la música donde nos encontramos hoy Que es el Web3, el Streaming Service Entonces es toda esa narrativa, pero al mismo tiempo Redescubrir estas canciones icónicas a través de la voz de sus héroes originales La máxima estrella del pop en México está consciente de la importancia de su nombre en la industria Pero asegura que lo más relevante es el apoyo del público a lo largo de todos estos años Sí, el nombre que he trabajado, que me he forjado por todos estos años de carrera De pronto puede surgir como unión, como club para estas generaciones y proyectos así de grandes A Thalia le gustaría salir de gira con este material Por lo que a pregunta expresa sobre si le gustaría presentarse en el Zócalo Esto respondió Imagínate un mixtape ahí, sería padrísimo La verdad que estar en el escenario a mí me encanta Y creo que con un proyecto así sería algo muy divertido Y de mucha alegría y nostalgia Y de pasarla bien y de pura fiesta Y bueno, pues yo contenta Este es el mixtape de mi vida El primer episodio de esta docuserie se transmitirá el viernes 5 de mayo en MTV Y estará disponible en streaming Con uno, David Rooney Mamón Mamón